Fue detenido un feminicida serial. Elegía a sus víctimas en bares de Tijuana, Baja California. Cruzaba la frontera a México solo para cometer sus fechorías, sus crímenes. A ella lo conoció trabajando en un bar ahí. Tú ya sabes cuál bar. Entonces, a ella lo conoció la primera vez y salió con él una vez porque ella me contó que salió con ese hombre en primera vez y salió con él. Entonces, la segunda vez, ya la citó en otra parte y se fueron al hotel, a ese hotel donde la asesinó. Con la ayuda del FBI, fue detenido un feminicida serial conocido como el Ted Bundy de Tijuana. Se trata de Brian Andrade, un hombre estadounidense que viajaba a Tijuana para cometer los crímenes. En noviembre de 2022, las autoridades mexicanas lo vincularon con el asesinato de tres mujeres, por lo que pidieron su extradición. La primera víctima fue Karen, de 28 años. El crimen ocurrió en septiembre de 2021. Meses después, extranguló en la habitación de un hotel a Ángela, de 25 años. La última víctima del asesino serial de Tijuana fue Elizabeth, también de 25. Su cuerpo fue hallado en febrero de 2022 al interior de un auto, a unas calles del hotel donde las tres víctimas laboraban. Ella nos dio, ella mandó GPS, ubicaciones donde estaba ella, desde que la recogió, desde que fue a comer con él, desde que se fue al hotel. Ella nos envió todos los mensajes de dónde iba a estar ella, porque alguna cosa pasaba. Entonces, ella nos avisó con tiempo, ¿verdad? Y posteriormente, a raíz de ahí, la empezamos a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, y no la encontrábamos. No la encontrábamos, duramos desde dos días, un día y medio, buscándola. Este sujeto acudía a la zona de bares de Tijuana, donde seleccionaba a sus víctimas, quienes, al parecer, desempeñaban el trabajo sexual. Se ejercen el trabajo sexual, están expuestas y merecen la muerte. O sea, eso no puede ser visto así de ninguna manera, ¿no? Ahí estamos jerarquizando la vida y, pues, eso está totalmente fuera de los derechos humanos. Para DPC, con información de Yolanda Morales, Alicia Carlos. ¿Qué pasó allá en Tijuana? ¿Qué está sucediendo allá en Baja California con este caso? En el caso, Elizabeth fue una de las víctimas de este Ted Bundy, como se le denomina. Ahí veíamos a Francisco Cigarroa, hermano de Elizabeth. El hombre ya fue detenido. Hay una petición por parte de las autoridades mexicanas para que sea extraditado de Estados Unidos a México. Hay registros de sus entradas después de cometer sus delitos en México a los Estados Unidos de madrugada. Entraba por San Isidro, a veces lo hacía a pie, a veces lo hacía de otra manera. Hay fotografías, por supuesto, de él haciendo estos cruces fronterizos. Desafortunadamente, sus víctimas no sobrevivieron. Algunas escaparon. Esto permitió que los testimonios ayudaran a las autoridades para dar con este feminicida serial, para dar con el paradero de este hombre que regresaba a California quitado de la pena y que básicamente repetía, repetía el modus operandi con cada una de sus víctimas. Francisco Cigarroa, decíamos, es hermano de Elizabeth. Francisco, yo te agradezco mucho que hagas un espacio en tu chamba, en tu trabajo para atenderme y para hablar de algo tan complicado como es el feminicidio de tu hermana Elizabeth. ¿Qué impresión tienes tras la detención, tras este anuncio que se da del Ted Bundy de Tijuana? Pues la impresión que nos da la familia era que ya estábamos contentos y tranquilos porque ya lo agarraron, lo tuvieron los ángeles. Entonces estamos esperando que lo extraditen a... ¿A México? A la ciudad de Tijuana, a México, a México. ¿Y tú crees que es la mejor salida, Francisco? Es decir, ¿confías en que él va a recibir una pena una vez que haya un debido proceso, se le demuestren los delitos en México? Sí, yo confío porque hay pruebas, videos y fotos y entonces la fiscalía tiene todas las pruebas para meter a la cárcel. Van a dar como 65 años de prisión, yo pienso, porque son tres muertes y aparte buscan otras muertes más que posiblemente hizo en Tijuana. Tres muertes que se le podrían comprobar y otras más que se investigarían. Francisco, con un modus operandi escalofriante. Claro, este hombre llegaba a los bares, las conquistaban y en el hotel las asesinaban. Entonces este piensa que no tenía familia ni hermana, pero no, se equivocó porque nosotros ya se buscamos la manera para encontrarlo, direcciones, investigamos, hicimos muchas cosas, la verdad, muchas cosas para que lo agarraran. Y lo agarraran, gracias a Dios. Francisco, hicieron muchas cosas que las autoridades en México no necesariamente hicieron, Francisco. Ustedes terminaron haciendo su chamba. Nosotros hicimos todo, la verdad, investigamos, buscamos direcciones del hombre, rastreamos el teléfono de ella, hicimos muchas cosas, la verdad, que la fiscalía no hizo. Por parte de nosotros nada más, porque ellos no hicieron casi nada y nosotros le pasamos información a la fiscalía para que ellos hicieran su trabajo. Pero a veces que no nos querían atender, a veces que sí, a veces que no, y pues gracias a Dios se logró, la verdad, lo agarraron a este hombre, lo estaban cazando y cayó. ¿Lo has visto, Francisco, una vez que está detenido? ¿Lo has visto? La verdad, yo no lo he visto, no lo he mirado, pero un amigo mío fue a la corte y me contó, me contó que él fue a la corte y lo miró, y lo miró y dice que sí es el mismo de las fotos, sí es el mismo de los videos, y sí es el mismo que aparece en todas las publicidades. Entonces yo voy a ir a la siguiente corte que va a haber el, creo que no sé en qué mes, va a haber, la siguiente mes va a haber una corte, en Los Ángeles, y yo voy a ir y lo voy a ver a ese hombre, no me está viendo de un metro para allá, pero lo voy a mirar yo. Tengo mucho coraje en contra de ese vato, porque mató a mi hermana, le quitó la vida de mi hermana y también a mi mamá, se murió por él, la verdad, pero tengo mucho coraje contra él y todos tenemos corajes, todos, 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 todos. ¿Qué pasó con tu mamá, Francisco? Mi mamá se murió después de que mi hermana murió en febrero, días después mi mamá murió, porque había un infarto de la impresión que recibió, no aguantó y pues falleció, desgraciadamente falleció. Ricardo, Francisco, perdón, te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación y te envío un abrazo, mi más sentido pésame por el fallecimiento de tu hermana y por supuesto por el fallecimiento de tu madre, lo que nos dices es de verdad muy dramático, no me puedo imaginar de dónde sacas las fuerzas, pero mi admiración, por supuesto, para ti, ya está detenido, está en manos de la justicia, en este caso de Estados Unidos, para el procedimiento de una eventual extradición y luego en la justicia mexicana, pero vamos a estar pendientes, por supuesto, de este caso allá en Baja California, esto que ha sucedido allá en la ciudad de Tijuana. Gracias, Francisco. Sí, claro, gracias. Hasta luego. Gracias, gracias, hasta luego. Francisco Cigarroa desde California.